Música Mi nombre es Esteban Mora, soy peleador de artes marciales mixtas hace dos años y medio, casi tres años Tengo 23 años, soy trabajador social de profesión, estoy en la categoría peso mosca de 57 kilogramos Las mujeres también pueden entrar a este proceso, en Colombia se han presentado diferentes peleadoras Ahorita en Colombia contra el mundo se enfrentan Lina Franco y Alejandra Lara Son dos peleadoras muy buenas, muy fuertes y a nivel mundial ya se establece el proceso femenino demasiado fuerte dentro del deporte Invitados totalmente a practicar artes marciales mixtas, los esperamos en la Academia Wolf Team MMA Música Invito a todos los lectores del tiempo a que asistan al mejor evento de artes marciales mixtas Este 13 de febrero, Colombia vs The World Música